Señor presidente, como usted decía, hablemos de la forma. Hablemos de la forma porque se trata, ni más ni menos, que ustedes van a sustituir la foto de las Azores por la foto de la semana que viene en una forma rápida y con nocturnidad y alevosía. Ustedes van a tener su propia foto, la tuvo el señor Arnar, el Azores, y la tendrán ustedes la semana que viene aquí en una tramitación por urgencia y lectura única. Porque la forma es importante, pero el fondo también lo es. Y aquí la forma y el fondo, no nos engañemos a lo que va, es a perder soberanía y a convertir nuestra patria en una patria menos segura. Esa patria que ustedes defienden todos los días de la Constitución y luego se olvidan el resto del año. Pero también, hablemos de forma, nos van a traer una tramitación de una modificación de un tratado que afecta a Andalucía, que convierte a Andalucía en un terreno inseguro, en un terreno que va a estar en la diana de muchos ataques. Y lo hacen sin consultar con el Parlamento de Andalucía. Lo hacen pisoteando el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo hacen vulnerando una ley orgánica. Porque ustedes lo único que pretenden es que esto pase de la forma más oculta posible. Ustedes escogen una tramitación propia de otros tiempos, pero que ustedes se hagan abonado en esta legislatura. Una tramitación que, ya se ha dicho, evita un debate en profundidad, evita un conocimiento en profundidad. Y, por lo tanto, aquí la forma condiciona también al fondo. Y los españoles tienen derecho a saber, los españoles tienen derecho a conocer qué es lo que ustedes van a tramitar la semana que viene. ¿Por qué lo quieren hacer de esta manera? ¿Por qué quieren tramitar de lectura única, con nocturnidad, con alevosía? Algo que va directamente a afectar a la seguridad de cada una y cada una de las españolas y de las españolas. Por eso, la forma es tremendamente peligrosa. Repito, esa foto de las asesores, a partir de la semana que viene, se ha sustituido por la foto de esta Cámara, votando que sí a un tratado que nos convierte en una zona que va a ser considerada como una amenaza por millones de personas en todo el planeta. Por eso, nosotros creemos que ustedes traspasan una línea roja, una más de las que han traspasado en esta legislatura. Ustedes ningunean al Parlamento. A ustedes la democracia les viene larga. Ya lo ha dicho mi compañero Joan Cocubiela. Ustedes siguen pensando que la asumna, que la democracia es algo peligroso, que solamente es un trámite que tienen que cubrir, algo que tienen grosamente que pasar cada semana en esta Cámara. Pero, señorías, más pronto que más tarde, a ustedes les viene también su hora. Pero, claro, lo quieren dejar atado y bien atado. Porque es verdad que cambiaremos leyes, pero será mucho más complicado cambiar un tratado. Ustedes quieren ir a este tratado para que el próximo Parlamento ya se encuentre con las manos atadas y no tenga más remedio que seguir manteniendo una situación que, repito, va a convertir a España en un territorio que va a ser considerado como enemigo para muchos millones de seres de este planeta. Nuestro grupo considera que se tenía que haber tramitado, al menos con normalidad, para, evidentemente, lo ha dicho otra portavoz, ver qué ocurre con la situación de los trabajadores, ver qué ocurre con las situaciones que hay que discutir y posibilidad incluso de plantear enmiendas. Pero no, ustedes escogen el trágalas, ustedes escogen una tramitación para que la semana que viene lo liquidemos, como ya liquidaron otros procedimientos que también eran de especial importancia para nuestra sociedad. Ustedes podrán tener mayoría absoluta, pero ustedes, sobre su conciencia, tendrán, sobre los diputados y diputadas que hoy voten y terminen la semana que viene, también tendrán, sobre su conciencia, haber convertido este país, este Estado, en un Estado mucho más inseguro. Repito, esa foto de las Azores, a partir de la semana que viene, será su propia foto. La foto de ustedes, de las y de los que voten a favor de este tratado. Nuestro grupo va a votar en contra de la tramitación. Es evidente que también trataremos de presentar una enmienda de totalidad. Trataremos de al menos poner en evidencia que ustedes anteponen el interés de no sabe quién, el interés de no sabe quiénes a la seguridad nacional y lo hacen de la forma más chapucera posible, lo hacen de la forma más antidemocrática posible. Y es verdad que será legal, pero no tiene nada de ética, ni mucho menos tiene nada de consideración. Repito, con el Parlamento de Andalucía, un Parlamento que representa a millones de personas que son afectadas por esta tramitación. Y me gustaría que cuando suba a la tribuna el portavoz o la portavoz del Partido Popular explicase si se ha consultado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, como bien indica el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por eso, fue nuestro voto negativo, es un voto claramente a su conciencia, es un voto claramente que lo pone en evidencia. Nuestro grupo votará en contra esta semana y también la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.